Ayer me dijeron que tu que has sido el gran amor de mi vida Has llorado tanto, tanto, tanto Y seguirás llorando Llorando como yo por ti lo he hecho Y el gran dolor que corre por tu pecho En mi pecho también se sentirá Y seguirás llorando Y te preguntarás si aún te quiero Si vieras que mi más grande deseo Es contigo volver a empezar Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta Yo también como tú Te he extrañado bastante De tu amor tengo ser Y deseo a tu lado Volver Volver Y seguirás llorando Y te preguntarás si aún te quiero Si vieras que mi más grande deseo Es contigo Es contigo volver a empezar Yo también como tú Yo también como tú Esta ausencia me mata Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta A mi amor le hace falta